Estaría bien tener la visión, porque nosotros, a lo mejor... Bueno, yo ya en el ciclo superior a lo mejor sí que lo hice en pirado. Pero la diferencia entre la ESO en escuela pública y la ESO en escuela privada. A lo mejor es una visión totalmente diferente. A lo mejor es cierto que los contenidos se pueden asemejar, pero la forma de enseñarlos es muy... La privada, desde el completo desconocimiento, porque no he ido a una privada, es más personalizado. Sí, especializado, diría. Especializado en cuanto a que está más encima tuyo. No sois en la promoción. Mira, hoy he estado hablando con un chico y me ha dicho en mi primer año de carrera entramos en el curso, a mi carrera, 400 personas. Hostias. No al curso, sino al semestre siguiente éramos menos de 200. ¿En una pública? En una pública. Eso en una privada no te va a pasar. Primero, no hay tantas plazas. No. Y después de soltar 20k a lo mejor te dura un poco. Te lo piensas más, quizás. Tienes más compromiso. Te lo piensas más, quizás. No. Sí. Gracias.